El mal estado en que se encuentra el sistema cloacal de la calle Colón de esta ciudad de San Francisco de Macorís preocupa a propietarios y comercios, así como a los transeúntes. Que vengan a chequear eso ahí para que lo arreglen, que eso no afecta mucho a nosotros, a la sociedad. ¿Tiene mucho tiempo esta situación? No, tiene como cinco o seis días. Mucha agua, sin más dolor, los carros están ahí, salpiquean las personas que van pasando. Por favor, les pedimos a las autoridades, las pocas que hay. Si quieren, las pocas que quedan, que vengan por esta poca cosa que queda aquí tan humano, por este registro que está aquí, laqueando, algo inhumano. Por favor, les pedimos a las autoridades que vengan, a los pocos que están quedando, que ya no hay. Les pedimos, por favor. El hedor que expiden las aguas residuales, la falta de atención y solución de las autoridades competentes preocupa. Bueno, precisamente esta mañana yo estuve hablando con Juan Carlos. Yo soy ingeniero civil y le di clase. Juan Carlos es el encargado de INAPA. Y en verdad que en la mano de él no está. Supuestamente ya el próximo viernes viene el camión Chupón para hacer el trabajo. El error que se cometió, porque tenía bastante tiempo ya que no tenía ese tipo de problema, fue que bombearon en prueba en la cabeza del puente, que están haciendo como una prueba para que todas las aguas del Ciroelillo se vayan a caer en la calle Duarte. Pero no previeron que la línea estaba sucia. Entonces sin haber lluvia es suficiente. Eso tiene ya varias semanas. Noticias Telenor.